otra vez cambiamos de versión madrecita loco tiene más quilombo que pacto feudal total se imaginan a mire a ir en montero acá acá en esta época se la imagina en esta época cuando el marido cuando el marido le dice nena nena al dormitorio no pero al dormitorio no pero que yo tengo que luchar por los derechos de quien que yo soy el rey nena qué bueno qué bueno ay 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 qué cosas vamos a cazar a gente vamos a cazar a gente me río solo me río solo joder tío de verdad quincha pelota que sos eh pero si este no es de mi familia boludo están emparentados como que están emparentados si no es de mi familia que gana echar la bola que tenés un nación a no boludo y quién es el padre o porque la madre es enana mi hijo pedro y quién es mi hijo prensa si tengo más hijos boludo quién es mi hijo pedro este este no es mi heredero no esperen un momento que tengo problemas familiares no es alejandro puta madre la la maldita genética la maldita genética siempre estamos con la maldita genética luchando contra la maldita genética no se puede luchar contra la genética boludo hay pero en prevención contra algo acá no pero es la nieta nieto con nieta que serán primos estos yo que sé si son primos yo que sé si son primos yo que sé si son primos tuvimosickingole estamos asesinando gente lo que pasa que ya tenemos una edad Así está la sociedad en la actualidad Reina en los idiota Tenemos una edad que ya La cosa está complicada con nuestra edad Vale, a este no le puedo declarar la guerra Porque habría que matarlo, ¿no? Sí Pero si le declaro la guerra, ¿tengo derechos? Sí, tengo derechos, vale Vamos a liquidar a este Ah, no puedo Porque creo que estuve fallido Este sigue siendo un monstruoso Tiene 20.000 de ejército Mamita ¿Y este cómo estamos? Este Este nada, este no es rey ni nada, ¿no? No Le puedo declarar la guerra, ¿por qué? Por nada Pero no pasa nada Me invento un derecho y ya está O sea, mirá vos Le quedan 12 años Vale, pero antes de sacarlo De su tarea Voy a ver si puedo asesinar a este Tengo un 42% Y tengo tres invitados Perfecto Este tiene 91, me lo guardo Vale, entonces sí Vale, esto por ahí Reclámame esto, papi Vale, listo Acomodado ya el tema Otra cosa que me quede pendiente No, no, no No, no, no No, no, no Este queso no lo voy a comer Evidentemente Lo podría comer Cuando me entere Que me vaya a morir Porque no sé Que me va a dar Vale Sigo dándole Excelente Excelente No, no quiero nada Ah, por cierto Déjenme ver una cosa Ah, no Estoy lejos de eso Vale Estoy lejos, lejos Eh Podría meter algún Ah, mira, sí A este lo voy a meter Al tutor de la cola Al catador Señor de los caballos Lo que pasa es que Hay toda esta gente Que pagarle, viste Ah, pero este es médico Esperá, esperá, esperá Esperá que tengo un médico, boludo Esperá Ah, pero este médico Este No es muy bueno El médico este Pero bueno Tutor, catador Jefe de cazadores Arquitecto real Excelente Me dice No quiero meter mucha gente acá, viste Porque esta gente me cobra un sueldo, viste No acepta Y no acepta Pues nada, ahí a vivir La vida loca Eh, ¿no viste el juego que sacó Alba Majo hace una semana? No Es gratis y dura 10 minutos Pero ya tiene un 92% de casi mil ¿Sí? No, no lo vi Evento de corte A ver quién viene a molestarme Ah, tenemos una corte real de nivel 8 Es bastante alta, eh Es bastante alta, eh Encarcelé a este Pero lo suelto enseguida Ahí está, viste Bueno, mi hijo está preparado ya para gobernar Tiene 36 añitos Está bien ducho en el tema Domina bastante bien las cosas Eh, y su hijo Bueno, vale, está bien Vale De momento tenemos la sucesión bien hecha Está todo bien centrado Está bien encarrilado Vamos bien Estamos en el año 1115 Un buen año, eh Para inventar internet Con 27.000 de ejército 28.000 Es una barbaridad La cantidad de ejército que tenemos Pero bueno En fin Eh Y qué sé yo Dale ahí Ah, este es del progreso Claro, 86% La verdad que va bien esto Vale Eh Me voy a divertir con una ciega No sé lo que voy a hacer Ni tampoco lo voy a preguntar ¿Qué es esto? Heredero soltero ¿Cómo? Ah ¿Enviudó? Uh Comedor con suelo Esto lo agarraste ahora Pedazo de boludo, eh Lo agarraste ahora Eso es un pelotudo Pero bueno Lo agarraste ahora Socialista me salió en línea Bueno Eh Cuatro añitos No Cuatro añitos no Eh Vamos a poner adultos Porque si no Vale Cualquiera Cualquiera de estas Es bueno Y en niños Por edad La más grande Tiene cinco Va Entonces no Pensé que la más grande Podría tener Vale Eh Voy a agarrar La que más administración tenga Porque Son todos buenos Estos Son todos genial Pero esta de 41 No, esta Vale Pues nada Mi hijo ya lo volví a casar Con una señora Muy simpática ¿Guapa? No lo sé Simpática un montón Vale Tengo que meter Alguien más acá Esto Que Eso que dice Soborno En realidad No es soborno No lo interpreten Como soborno ¿Vale? Es una forma De llamar A A A la colaboración Pero no No se preocupen Por eso Espera Que tengo que hablar Con el papa Papa Mira El papa Lo tengo abandonado Papa Espero que no se me jode El asesinato Vale Perfecto Muerto el pibe Listo Murió el pibe Vale Y el reclamo Le falta nada Ya está Adelante con el reclamo Listo Ya está Voy a declarar guerra Voy a declarar guerra Antes que se me pudra El pastizal ¿Viste? Declaramos guerra A mis derechos No quisiera levantar todo Pero bueno Es lo que hay Mira Mira como escapa El cobarde Mira como escapa El cobarde Dale acá Se la pasan Exigiendo cosas Son increíbles Esta gente Me exigen A mí A mí A mí Que soy emperador En fin Ahora tengo que volverlo a matar Para volver a Recuperar Otra tierra Me estoy quedando Con la parte de Andalucía No Perdón Extremadura Pero es el único Hueco que encontré Y este no lo puedo matar Hasta el 22 No No, no Quiero llamar a nadie La plata que pierdo En guerra Sale caro El ejército Voy a disolver A esta gente Porque si no Me sale carísimo Me sale carísimo Si no ¿Dónde es disponible? Vale Vale Un momento Conjura hostil Sí Ahora la desbloqueo Pero bueno Vale Ok Déjenme Que voy a mirar Esto de acá Voy a reclamar Esta parte Así lo van haciendo Y la guerra Hasta el 95% Así que A este hombre Perdón Este hombre Lo voy a asesinar Ya Ya lo empiezo a asesinar Desde ahora Ahí está Ahí estamos Disolver El ejército Listo Otro cachito más Para mí Vale 79 No pasa nada Pongo el de 37 ¿No? Me guardo el de 91 Que es bastante alto Vale Sí Castle Sen Vale Y me voy a los prisioneros Prisioneros De tu amor 11 prisioneros Boludo El que no me paga Me va a deber un favor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver vale pocos caballeros necesito celebrar corte no, no quiero nada de lo que me estás dando yo lo que quiero es un este tipo le faltan 5 años boludo, 5 años, es un montón de tiempo 5 años yo no sé si aguanto 5 años declara la guerra ya se la puedo declarar a este vale, ok perfecto 14 contra 30.000 está aliado con vale, en teoría en teoría no debería pasar nada en teoría no debería pasar nada mostrar no válidos ahí estamos, 26 ahora sí es válido vale que hubo cambio de versión siempre se actualiza este juego y bueno eso es lo que tiene vale quiero este cacho vamos todos para allá porque este tipo tiene tiene bastante gente donde tiene la capital en Mallorca donde la va a tener evidentemente ahí está ahí viene que hinchas pelotas que son de verdad dale flaco no 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 Y no, jugaste mal tus cartas, viejo Listo, muerto Vale El de acá ya está muerto, le puedo declarar la guerra Este todavía no lo puedo matar Vale ¿Y dónde vas? Acá Se me escapan, boludo Vale, voy a morir en un año 13 de diciembre Qué día, 13 de diciembre Qué putada Podré terminar yo la guerra antes del 13 de diciembre No, la pierdo Maldita colina Maldita colina ¿Dónde vas? ¿Y por qué vas a Barcelona? ¿Dónde vas? Vale, mi hijo 13 de diciembre No sé si Estoy tratando de agarrar hombres No sé si 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 ¡Suscríbete! ¿De verdad que la pierdo? ¡Qué hijos de puta que son, eh! Sí, muero antes Vale, pues nada No me salió No me salió como yo quería, eh He muerto Vale Voy a administrar el El reino Este acá 1, 2, 3, 4 De estos cuatro El mejor que tiene administración es este Este acá Y este acá No me quedaba, no me causan Vale Vamos a arreglar este problemita El otro problemita ya está arreglado Por favor, vos ponete ahí Gracias Encima es borracho, boludo Ay, de verdad Vale Y vos Vamos con esto Porque jovencito no sos Tenés 39 años Pero jovencito no sos Joder con la guerrita esta Joder con la guerrita esta Cacería Gratis Invitar caraballeros Gracias Uh, tiene un montón de estrés Ni lo había visto Vamos a sacar el estrés Esto fuera Vale Acá hay gente que no me quiere mucho Pero tampoco me odian demasiado No te creas que me odian mucho No te creas que me odian mucho Vale Las Las alianzas se fueron a tomar por viento ¿No? Vale, un momento Voy a contratar a un par de gente acá Así me saco esta basura de encima Porque si no voy a estar acá 3000 horas No, no te vayas a ningún lado Flaco Vale 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 Quiero terminar rápido esto Necesito terminar rápido esto Por favor Aviso Está entrando un nuevo Muchas gracias Fabián 2464 Y bienvenido al chat Y al directo Espera que tengo unos arreglos Y unas cositas aquí para arreglar Viste que el reino es bastante complicado No puede ser Cada vez que vengo hasta Colina muero Es un hijo de fruta Ah Gano estrés dando dinero Que hijo de fruta Pero como puede ser boludo ¿Cómo puede ser Que esta guerra Una guerra Que la tendría que haber ganado En una tarde Se me complique tanto ¿Alguien me lo puede explicar? Claro No tengo dinero De verdad Que paciencia Me voy a tomar un matecito No me gusta No me gusta Heredar Y estar en guerra Porque se me juntan dos problemas No me gusta Gano borracho Pero ya soy borracho ¿No? Hay lo que voy a tener que luchar Con este hombre Lo que voy a tener que luchar Con el estrés De este hombre Ahora me voy a poner al tema ¿Tengo facción? No, no tengo facción Ahora tengo que ponerme a luchar Como fui el seguidor de Paradox El cual He podido comprar y jugar Victoria 2 Victoria 3 Y Hearth of Iron 4 ¿Me recomiendas tú comprar Crusader King 3? Sí Sí A ver A ver A ver Ah Perdón Pero para, para, para La pregunta ¿Has jugado alguna vez al Crusader King? No Ah Ahí cambia mucho la cosa Ahí cambia mucho A ver A ver Te comento Yo no soy un chico Paradox ¿Vale? Es más Te diría Que la mayoría de los juegos Paradox No me gustan Pero para mí Esto Es un juegazo Para mí Para mi gusto Esto es un juegazo Y no tiene nada que ver A Hearth of Iron Ni a Europa Universalis Ni a Stellaris A nada A nada ¿Vale? Ni a Victoria No No tiene nada que ver Esto no tiene nada que ver Eh Eh Es complicado Es muy probable Es probable que te guste Es probable que te guste Lo que pasa es que Claro Yo no conozco tus gustos Es un juego Donde vas a tener Donde vas a tener batalla Donde vas a tener conquistas Y batallas Tal Pero esto Esto es como Mira Ya está Te lo explico así Esto es como si fuera La serie de Juegos de Tronos Esto es Juegos de Tronos Pero un videojuego Eh Porque no es todo Es guerra Acá hay asesinatos Codicias Reparto de títulos Eh Bienestar de tu personaje Porque acá vos no manejas Simplemente un reino Vos manejas a una persona Y depende de la persona Que tengas Vas a poder llevar Bien o mal Un reino Porque en Hears of Fire Y todo eso Vos no manejas A ninguna persona Vos manejas un país O un gobierno Lo que sea ¿Vale? No te tenés que preocupar Por si este tipo Es inútil No es inútil Si es bueno Si es malo Si es borracho No es borracho Vos te tenés que preocupar La salud de él ¿Por qué? Porque si se te muere Y no tenés Un buen Heredero La cagaste Y cuando se te termina La El árbol genealógico Y no hay No quedó nadie Para heredar Pediste el juego Yo creo que te va a gustar Pero claro Es muy arriesgado decirte No te conozco No conozco tus gustos Quieres ir Evidentemente Uy Cuántos problemas Voy a tener con este hombre No No vayas por ahí No 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 La concha de tu hermana Pelotudo Al fin, viejo Listo Arreglado el problema Vale, eh... Vale, sí Vamos, no Eh... Barato Vaticano Eh... Vale Vamos con estudios de acá Necesito esto ya Urgente Porque tiene mucho problema de estrés este hombre Muchísimo Mientras tanto Voy a alargar gente De la prisión Oh, está cotizado el mercado, eh Que tengo Tengo overbooking En la prisión Vale, necesito saber si tengo que hacer... Vale Pedro Se puede casar Son todas viejas No me interesa Eh... Saca genio Y... Me gustaría esta La verdad Vale, ¿qué más? ¿Alguien más? Ah, claro Tengo universidad Enviar hijo a la universidad Pero mi hijo es... Tiene 24 Yo no puedo mandarlo con 24 No Obviamente que no puedo mandarlo con 24 Vale ¿Y por qué me...? Ah, sobrina Ah, vale, vale Puedo enviar a varios Eh... Mi hija tiene 22 Esta tiene 19 Vamos a ponerlo por edad Eh... Más mayor Vale 13 Ya Esto me cuesta dinero Sabes que no sé si me cuesta dinero esto No sé si me cuesta dinero Eh... Ay, con los filtros ¿Son todas mujeres? Ah, no No me interesa mandar a nadie a la universidad De momento Vale, voy a negociar Alianza 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 Estas alianzas no valen nada, eh Porque son alianzas con mis duques Y mis condes No vale nada Pero bueno Peor es nada, ¿no? Eh... Vale Un momento Eh... ¿Dónde está? Acá, ¿no? Sí Vamos a reparar ¡250! Me robaste Seguro que sos argentino Solo espero No sean más de 150 dólares En todo el juego Y sus DLC No, cómprate el base Ni te compliques A ver Que no te leí antes Mira Por ti Le voy a dar una oportunidad Pero sí creo que Com... Compraré De una No, 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 no Vale, espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera Espera, Fabián Espera un poquito Espera, eh Espera Aguanta, aguanta Pon el freno de mano Calmate un poco Espera un poquito Espera Vale, vamos por partes Como dijo Jack Primero comprate el juego base Primero comprate el juego base Yo tengo un DLC solo ¿Vale? Comprate el juego base Y jugalo Y jugalo ¿Vale? Y jugalo Primero jugalo El juego base Tiene muchas horas Muchísimas horas Muchísimas No te vas a aburrir jamás Con el base ¿Vale? Los DLC que tiene El que tengo yo La verdad que yo lo compré Pero yo me arrepiento Haberlo comprado ¿Vale? Se llama El Royal Code ¿Vale? O tengo dos DLC No, tengo dos DLC Uno lo compré Y el otro me regalaron Sí Así El Royal Code Las cortes ¿Vale? Que son esto ¿Vale? Esto no está en el base ¿Vale? Son las cortes Yo esto no hubiera pagado Lo que pagué por esto ¿Vale? Sí, están lindas Los adornos Las telitas Los pelotudos Que acá Te hacen preguntas Vos contestás Está todo muy lindo ¿Vale? Para mí es una poronga ¿Vale? Para mí es una poronga Aprovecho esto Y bajo estrés Vale, full Chao Vale Y el otro es Los cosas de Iberia ¿Qué hará? Yo no me acuerdo Dónde está A ver, espérate Acá A ver Está acá No me acuerdo Dónde está Tengo dos DLC ¿No? Esperá que guardo partido Y te lo digo Esperá Dame un segundo Dame un segundo Esperá Vamos por parte Porque si no Se me viene arriba El muchacho Se me viene arriba Y claro Y se me compra Todo el paquete Y después me dice Este juego es una mierda ¿Para qué mierda lo compré? Le hice caso A un tal Musenco Que me dijo que sí Y esto es una mierda Ya me veo yo Porque Musenco Siempre tiene la culpa De todo ¿Viste? A ver ¿Qué tengo? Yo tengo Faith of Ahí está Faith of Iberia Y Royal Court El Royal Court Creo que lo compré Y el Faith of Iberia Me lo regalaron ¿Vale? El Royal Court Yo no hubiera pagado 30 euros que lo pagué No los vale para mí ¿Vale? Y el Faith of Iberia Vale 12 Ese sí vale la pena Que es el choque De la península ibérica Pero ojo El Faith of Iberia Vale la pena Si vas a jugar con España Si te compras Faith of Iberia Y querés jugar con No sé Con Finlandia Al pedo No te lo compres Porque las cosas Pasan en Iberia En la península ibérica ¿Me entendés? Es como comprarte El DLC De Península ibérica En el Eurotrack Simulator 2 Y Te pongas la sede En Inglaterra Como medio al pedo ¿No? ¿Para qué mierda Te la compras? Y después hay Torneos Y ese No lo tengo Tour y Torneo Sí, Tour y Torneo No lo sé Ese no sé ni de qué va No sé de qué va Friend of Foes Otra No sé Y los hombres Del norte Suecia Noruega Finlandia Bla, bla, bla Comprate el base Y jugalo ¿Vale? Y después Lo que podés hacer Es mirarte Una vez que te haya gustado Que vos decís Che Está bueno Está bueno Pues ahí le das Ahí le das caña ¿Vale? Esperen que tengo que repartir títulos Un momento Necesito saber si tengo Ah Y otra cosa Este juego está lleno de De mod Lleno de mod ¿Vale? Esto que ves acá ¿Ves todo esto? Estos son mod Todas estas pestañas Todos estos mod No vienen en el juego base Lo clasifica de otra manera Yo lo vi A 29 euros Todo completo el juego Pero mucha plata Ah bueno Si te compras hasta el soundtrack Estás viciadísimo A ver Vale la pena el juego Vale la pena Pero ojo Acordate lo que te dije Esto no es Gears of Iron Y no es Victoria ¿Vale? Y Europa Universal League No es eso ¿Vale? Títulos Tengo una varonía Para soltar No Tengo Dos reinos Yo solo soy duque De un solo ducado Tengo nada más Qué miseria ¿No? Letra C Vamos a buscar Gente de mi familia Gobernantes Gobernantes No Dinastía Castilla Adulto Hombres Conceder título Vale Vale Ahí tenés un titulito Y No sé si Conce Sí voy a darle otro Sí Venga va Otro más Vos no sos genio Vos sos genio A medias Ah Mira vos Y vos ¿Por qué no estás casado Flaco? No sé Digo yo ¿No te aburrís en tu vida Normal? Espero que no se echó para atrás la orden Qué hijo de puta Ya no se casa Qué cabrón que es Vale Ojo que Fabián Yo jugué al 12 Y yo me enamoré del 2 Es que soy pelotudo Mis amigos me dicen Lo de pelotudo Lo dijiste vos Lo dijiste vos solo Yo no dije nada Dicen que haga eso Y siempre les digo Me gusta tener todo Ya 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 Te entiendo Te entiendo por una parte Pero claro No es lo correcto Más que nada Porque tenés que ser precavido Y nunca compres juegos anticipadamente De grandes plataformas Quiere decir Si son early access Sí Porque te podés gastar 5 10 dólares No pasa nada Si te sale Si el juego te sale Sapo No pasa nada Perdiste 10 dólares Pero un juego Antes de que salga Yo cometí esos errores No, los ontrous Yo no compro ningún Ninguno Ningún soundtrack No, no, no Se los metan En el Lopertuso No, los ontracks No, que se los metan En el ojete Los ontracks Che, ¿qué pasó con este? Ya está, ¿no? Murió, ¿no? Este de acá murió Sí, murió Me quedé sin terreno Murió Vale, ok Eh, 39.000 hombres Vale Eh, ¿puedo matar a este hombre? 22% Yo voy a tratar de matarlo Tengo tres invitados Ok Vamos con este Sobornar Vamos con este Sobornar Y... Ah, y espera Y me faltó decirte Lo otro Que me dijiste Claro A ver ¿Te puede tocar Un personaje Infértil? Eh... ¿Está ese rasgo? Sí Está ese rasgo Pero es muy raro Que te toque Te puede tocar Un rasgo Que te... Que sea Que estés enfermo Muy enfermo Y te baja La fertilidad Pero de ahí A quedarte A nulo No Sí Existe El rasgo De nulo Creo que Es menos 1500 De fertilidad Existe O si te cortan los ¿Vale? Si te los cortan Que en el juego Se puede ¿Vale? Te pueden dejar Sin tener hijos Para toda la vida Ahí cagaste Si sos el único En tu familia Cagaste Si tenés un hermano Heredará a tu hermano A lo mejor Tu hermano No te interesa Porque no te gusta Pero al principio Es cuando más cuesta En este juego Vale Listo Ok Déjenme ver los Vale Conquista Ducal No, no quiero Conquista Ducal ¿De dónde sos? Perdón Fabi Colombia Vale Vale Perfecto Che, me equipé Con la ropa Y todo esto Vale Eh, no Para, 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 para Equipado, equipado, equipado Vale Vamos Equipado Equipado No Ah, uno solo Vale Equipado Vale Esto que te sale acá Esto Esto que estás viendo Que es el inventario del rey No sé de qué DLC es Creo que es del Royal Court Al principio dije Uh, qué guapo Qué lindo Ahora me rompe las pelotas esto Lo odio Esto lo odio Lo de las piezas Esta lo odio Sí, te dan bonificaciones Más destreza Caballeros Velocidad de asalto Sí Está lindo Porque son bonificaciones Pero se te rompen Y las tenés que andar reparando Y tiene demasiadas cosas el juego No, no quiero eso Necesito bajar el estrés, boludo Esto es el estrés que está acá abajo, ¿vale? Si llega al nivel 3 De 3 Morís No quiero crear títulos A ver, ¿qué tengo? Hijo Hija Hija Bueno Vale, ¿ves? Mira Fíjate, Fabián Esto es un mod Mira Agarras a tu mujer Y ves Le decís acá ¿Ves que está en inglés mal traducido? Vale Eso es un mod Obligas a tu mujer a acostarse con vos Es un mod ¿Vale? ¿Por qué lo tengo? ¿Está muy chetado? Sí Está un poco chetado Pero esto pasaba en la vida real Si al rey le daba la gana El rey lo hacía Y ya está Si no pones el mod Y lo juegas base Tenés que esperar Que surja la posibilidad De que tengan un hijo Y a veces necesitas un heredero En este caso no lo necesito Pero lo quiero Correcto Si te gusta, cómpralo todo Y sí Eso es así Así funciona ¿Qué porcentaje? 91 Fenomenal Vale Nada Voy a pasar el tiempo Y me voy a recuperar Sí También te engaña Y tu mujer te puede matar Tu mujer también te puede matar Mirá ¿Ves? Este 17 que tiene acá Que es un cuchillo Ella puede ser una espía Si le pagan a tu mujer Y sí Te puede matar Te puede matar Sí Puede Hacer un complot contra vos Y se puede unir a un complot Y matarte ¿Sí? O por ejemplo Yo Imagínate Que me conquisto A esta mujer ¿Vale? Imagínate que la conquisto Y se convierte en mi amante Es musulmana Pero la conquisto Porque yo puedo ser Un conquistador ¿Vale? De amor Por ejemplo No me acuerdo Como se llama el juego ¿Vale? Porque hay Está Existe ese rasgo Entonces yo me la puedo llevar A la cama Me la convierto en mi amante Y después Creo un Un complot Para matar a su marido Y va a ella Y lo mata Todo lo que te gustaría hacer En la vida real En este juego Es posible Todo lo raro Y bizarro Que se haya ocurrido En tu cerebro Lo podés hacer Un momento Ah, vale Sí, correcto No quiero eso ¿Eso me da Estrés y rechazo? A ver si muere Muerto está Acabo de matar A este Oh, se han separado Se ha separado El reino Miren Qué guapo Se ha separado El reino Chao, nene Lo siento Pero esto es así ¿Dónde está Mi ejército? Acá No tengo Los ejércitos Al máximo Pero Una duda Y si me uno A un En un matrimonio Y si me uno En un matrimonio Un ejemplo La reina de Castilla Con el rey De tu imperio Un ejemplo Y se casan Los dos Se pueden Sí A ver Yo me puedo casar Imagínate Yo soy el emperador De acá ¿Vale? Y caso a mi hijo Imagínate ¿No? Caso a mi hijo Con El hijo De este La hija Imagínate ¿Vale? Imagínate Que no tiene un hijo Tiene una hija No pudo tener hijos varones Y tiene una hija Los comprometemos Se casan Y los hijos Que tengan Entre ellos dos Será el heredero De todo Y tu color Hace Y se agranda todo Y te quedas Con todo este cacho Así De golpe El hijo ¿Vos no? El hijo Sí Lo que pasó En la vida real ¿Esto que es un niño? Sí ¿Y por qué le llamas Gil? Al... No Álvaro No Vamos a hacerle Un honor Fabián Lo escribí bien Sí En tu honor Sí Se unen Correcto Con estos no puedo Porque son musulmanes Y yo soy católico ¿Qué tal señorito? ¿Cómo le va a usted Señor Hardware? Constanza Constanza ¿Dónde vas Avestruz? ¿Cómo tarda Con el... ¿Cuánto tengo De educación? 18 Claro Lo tengo muy bajo Un momento Esperen Un segundo Un segundo No Un segundo Vamos a la capital Está Valencia, ¿no? Sí, Valencia A ver, lo primero y principal que te recomiendo cuando empieces a jugar, a jugar, juega acá Acá Jugar en Irlanda, ¿vale? En esta isla que está acá Empieza como un conde de esto Un conde de aquí, 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 de aquí Cualquiera, el que más te guste Y empieza ahí Te van a romper el culo, lo siento Es así Porque yo empecé ahí y me lo rompieron Pero es el tutorial del juego A tortazos Aprendes a los tortazos Vale Quédate ahí Y vos venid para acá No, no, no Este es en línea, ¿no? Sí, voy a matarlo 5% Y bueno, intentálo, sí, total ¿Qué más da? Tengo un invitado De 18 No sé si vale la pena pagar a este Pero a lo mejor cuando gane la guerra Eh... ¿Puedo poner a mi señor en intriga? No, no me conviene A mí me conviene No me conviene Eh... Continúo Che, por cierto Lo del control ¿Cómo va? Vale Muchas gracias Vale Vale Y ahora ¿Tengo derecho sobre este? No Listo A ver A ver, flaco Eh... Pero yo lo estaba asesinando Que se bubeó, ¿no? Se bubeó No No quería acostarme con esta mujer Es mi amante Joder La puta madre Joder La puta madre No quería acostarme con esa mujer Después me salen hijos Por todos lados Ok Vale Sigo Continúo Continúo ¿Y este qué? Claro, este no tiene ejército Mmm 600 es esto, ¿eh? 600 de prestigio Me costó la gracia esta 600 de prestigio Mira como escapa Cobarde 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 Listo Otra cosa menos Fue más rapidita esta Asesinato Uh, cuatro invitados Sobornamos Sobornamos Y sobornamos Voy a dar títulos, ¿vale? Oh, bien, qué bueno Tengo juerguista Como estoy de estrés No, ya bajé bastante Vale, eso por ahí El papa, ¿dónde está el papa? Merino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez, boludo Opté con el estrés Pincha pelota con el estrés Claro, cada vez que regalo plata, boludo 89% Me queda un invitado, ¿eh? ¿De cuánto es el invitado? De 17, adentro No me la voy a jugar Claro Soborno Y tengo estrés Y le puedo hacer guerra ahora por Guerra por condado Vale, perfecto No necesito Vale Unificando la península Total Vamos poquito a poquito Ya me falta poco, ¿eh? Mira, ¿te acordás lo grande que era este? Bueno, mira lo que le queda No le queda nada A este lo estoy dejando para el último ¿Viste? 16 Y esta señora tiene 6 Mucho no me servís vos, ¿eh? Pero bueno En fin ¡Guau! Mira lo que es esta península ¡Qué quilombo! Uh, murió el duque No, 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 no Todo bien Estuve jugando al muy viejo Estoy forrado Eso sí Ni una película media buena saqué Sí, yo también estuve jugando, Merino He llegado a tener Eh 10 millones 10 millones Pero Haciendo películas de 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 largometraje ya Pero El tema es que No pude hacer buenas películas Tampoco Y ya Ya lo conozco el juego Ya Ya entendí cómo funciona Tengo que seguir desculando más Porque me Quiero Y es más ¿Sabés lo que te voy a decir? Me han aconsejado El Eh ¿Te acordás el The Movies? Bueno Voy a Voy a jugar uno que Parece Es como si fuera el The Movies 2 Pero ya lo pedí Pero todavía no me lo dieron No No Es como si fuera el ÁBI Sí, espectaking Si fuera el ÁBI Es como si fuera el ÁBI y tiene una pinta terrible, lo que pasa es que está en inglés solo en inglés de momento espero que me lo den ¿este quien es? muerto ¿no? hemos fallado se murió el otro al final, ¿no? el que estaba en la cárcel ¡oh! y se murió otro vale este es 12 este es 9 y este es 10 no me servís para nada vos pero bueno para que no lloriesquees te voy a dejar ahí no no, 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 no se estresa el pelotudo se estresa el muy pelotudo le voy a dar ahí no me gustaría pero ¿baja el estrés con eso? no sé si baja, ¿eh? no, no veo que baje la barra del estrés a ver si lo puedo matar que lucha, viejo, ¿eh? es una lucha esto, ¿eh? es una lucha esto de verdad es una lucha ahora luchando contra este contra contra matar a este conquistar esto con con su borrachera asquerosa que tiene su puto estrés que tiene de verdad que asco eh, voz 12 yo no estoy educando a nadie pero prefiero que lo haga una persona decente murió al fin viejo al fin viejo ¿no? pausa te estoy diciendo pausa pausa ¿sabés lo que es pausa, vos? ¿o no sabes lo que es pausa? de huerta de huerto de huerto pausa me Que vayan y vengan Que lindo Como me quedé con Cataluña Que lindo Me quedé con Cataluña Estoy maravillado por mi mismo Me quedé con Cataluña Vale, listo, un problema menos, chicos Ahora está, este está en Mallorca Ya me da igual, no es un problema ahora para mí El problema es este ahora Este tipo de acá Este y este Son los dos grandes problemas que tengo Y esto que pasó ahí Que se independizó ¿Quién es este tipo? ¿De dónde salió? Frisia Casa Macón ¿Y esta casa Macón? ¿De dónde viene? Hostia, acá hicieron un mezclaje de linaje Pero esto tiene que venir de mi familia, ¿no? Porque no se puede heredar un cacho de tierra Porque así, salvo Sí Ya, ya sé lo que pasó acá Vale Eh... Once mil ¿Cuánto? Once mil Avasallamiento forzoso Dos mil De prestigio Vale Ok Sí, se metieron los holandés Eso de esa época tenía alguna reclamación No sé qué habrá pasado Porque esto normalmente se lo doy a mi familia A ver, si vemos el historial de esto No, esto no Perdón Vale Si vemos Ah, vale Estaba seleccionando el rey Vale, vale, vale Vale Esto es el condado, ¿vale? Ah, hay dos condados Vale Vamos a agarrar este condado Que es este condado Venimos acá Historial del condado ¿Vale? ¿Ves? Mira Ahí lo tenés Lo tenía este Luego pasó a manos de este Y al final se cambió de mano Porque este hombre Se lo habrán quitado Porque este hombre está vivo ¿Por qué perdió el título? ¿Por qué habrá perdido el título? No sé qué pasó acá ¿Eh? Historial Vale Vale Esta señora Ah Heredó él Y él no tuvo hijos No, si son unos pelotudos Yo siempre lo digo Vale Comprar No El problema es que si le hago una guerra ¿Quién es el conde? Este Me da igual Puedo hacerla Lo que pasa que tiene 11.000 12.000 Y yo tengo 26.000 Lo que pasa que hasta que ellos vengan hasta aquí Hasta que ellos vengan Porque claro Tienen que venir de allá ¿Me entendés? Tienen que venir de allá A defenderse A mí a veces me pasa Que sin querer Heredo algún título de acá ¿Vale? Y cuando me lo atacan Yo no me defiendo No mando hasta allá No me meto allá No porque no No, no Es un desgaste No, no Tengo que cruzarme el agua No Paso Paso Sí, tiene doble guerra Encima tiene doble guerra Tiene guerra con los franceses No Con los franceses Buah Sí, pasa mucho Sí, total No, es que no No, es que no Decime por favor Que esto Es montaña Vale Gracias No, no, no Vení para acá Alonso Ha nacido Ha nacido Alonso Chicos Ya esos ya saben Lo que significa ¿No? ¿No? Vale 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 Ha pegado la vuelta Porque te he pegado la vuelta Tengo que cuidar mucho el estrés Vale Le voy a dar acá Porque quiero conocer Si me voy a morir o no Porque ya tengo una edad 48 Está muerto Este está muerto Igual no se queda para mí Se queda para el conde Pero me da igual Queda dentro de mi terreno Qué velocidad que tienen para escapar Es increíble Cuando están heridos Tienen una velocidad para escapar Vale Facciones 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 ¿Qué quieren? Romperme lo pertuso Quieren ustedes Seguro que es el Yo no sé cuál será ¿Será Ledia? No lo sé La verdad que tendría que verlo Ay se me estresa el boludo Como duele el estrés Boludo Cause'. Bueno Quédal Seguro que Jelly Quédal Ag Ар Quédal Los Quédal C と ¿saben que tengo que mirar lo de la herencia, no? porque se me mueve este tipo y cagué porque no tengo ah, y encima era por uno solo, boludo vale, me voy a poner la casa en orden, vale, un momentito vamos a hacer dos cosas, primero y principal, vale quiero ver la herencia antes que nada quiero verla son demasiados chicos uno condado 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 un montón de títulos, boludo no hay para repartir para todos el botín es muy pequeño no tengo que tener un cuidado boludo encima no le puedo declarar la guerra asesinato al 15% no, porque no quiero pagar más no, no quiero pagar más no quiero pagar más no quiero pagar más no, no quiero sobornar más porque se me estresa se me estresa y no me salen las las cosas para ir de fiesta no me salen no me salen control de condado ya, pero de qué condado a ver déjame ver ok y de ok ya déjame ver burgos 37 desarrollo y cuánto me falta 5 meses me van a levantar una facción me van a levantar por el control se me van a levantar se me van a revelar que se levanten que se rebelen ya fue si se quieren revelar que se rebelen este no era condenado gracias viejo no sabe esto lo que estaba esperando ah no vice estresa es un pelotudo lo invitan a la fiesta y se estresa o sea hay que ser pajero hay que ser pajero para estresarse en una fiesta 11 19 mejor este vale y puedo transferir al conde alvear de badajoz al duque vale sí ok dónde estás vos duque vale este es el duque y este es el conde y por qué si no tengo límite de vasallos ¿por qué lo tengo que transferir? ¿porque vos me lo digas? no tengo límite de vasallo flaco si tuviera un problema con límite de vasallo lo transfiero límites de dominio sí pero no tengo límite de vasallo ¿cómo estoy el límite de vasallos? límite de vasallaje 2360 chupame huevo no te voy a transferir un vasallo prefiero que me pague a mí vale ya está ¿no? vale ahora sí tengo una cacería para bajar el estrés vale a este ya le puedo declarar a la guerra por mis derechos que son esos tiene 8.000 está aliado con uff ah no tiene tregua 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 vale tregua entonces vamos a poner es una tregua y ahora y ahora vas a ver que en la guerra se me va a levantar el pueblo y se me va a revelar el de la facción ¿se acuerdan? porque este juego fue ah no mira he conseguido una excedencia de impuestos que buen rey que soy ¿qué tal chos? ¿cómo estás? fuera ¿no tengo todo unido a esto? no esto por acá esto por acá dale blanco hola 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 ¡Ah! Está complicado el tema ¡No! ¿Qué? ¡No me toques los huevos, querido! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Boludo! ¡Qué mareo! ¡Ay! ¡Sos un pelotón! ¡Me tenías que haber atacado! ¡Sos un pajero! ¡Sos un pajero! ¡Sos más tonto que las palomas! ¡Mirá! ¡Mirá que la paloma es tonta, eh! ¡Es tonta la paloma! ¡Pero vos te congres... ...te recibiste! ¡Ya está! ¡Te cagué, boludo! Vale, otro menos Vale Eh... asesina... No puedo asesinar Me quitan la posibilidad de matar gente No sé por qué Y este no va a querer Como siempre Que hace 50.000 años que está acá dentro Vale Eh... un momento Tengo... no No tengo nada para pedirle a este A ver, ¿qué le pido? ¿Qué cacho le pido? Este, ¿no? Eh... sí Y claro No puedo matarlo ¿Por qué no lo puedo matar, boludo? No, con este personaje no puedo matar gratis Tengo penalizaciones No puedo matar gratis No puedo matar gratis ¿Qué querés vos? Vale Vale Te podés cazar ¿Por qué no sos genio? ¿Vos sos de mi familia? ¿De verdad? Que el juego... Eh... no Para, 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 para... Para, 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 para... Para, 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 para... Matrilineal Te vas a casar vos moriré en un año vale 8 de marzo vale, un momentito vale con 51 años ya, la vida de este hombre no no está muy para allá nunca estuvo bien este hombre vale, voy a corregir un par de cosas 3 de mayo 1 de febrero, marzo, abril, mayo este niño cumple 10 años ahora joder, puta lo siento lo tenía que intentar no es el heredero ideal pero tampoco no está nada mal vale vale es lo que hay, chicos no no, no le voy a declarar la guerra y a este tampoco le voy a declarar la guerra y a este tampoco ¿qué pasa si rompo la tregua? porque se muere ya gana gana rompió tregua durante 3 años rey pierde opinión la aceptación cultural entre francés y castellano se reduce en 3% vale ok no, perjudica al reino no, para qué hago esto para qué gasto dinero si me muero no tiene sentido no tiene sentido el prestigio ¿lo puedo gastar en algo? pero mira que hay pedazo de animal ¿qué es este tío? miralo qué pedazo de animal qué duro que va a estar este tío por favor si esto no se rompe va a estar duro presenta mi reclamación para, 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 para un momento ¿qué coño estás haciendo? ¿estás reclamando? vale, sí le voy a pedir dinero bueno, esto es al pedo que lo haga porque después no hay más alianza pocos caballeros hijos de la universidad se pueden crear los títulos tal, tal, tal puedes transferir no quiero transferir nada edificio desactivado pero, ¿por qué? ¿lo puedo reparar o...? no no tienes el título vale eh va va no no me quiere este no aguantó mucho este rey la verdad que no aguantó mucho por cierto voy a volver a mirar porque si no tuve hijos cabidosa Sergi ¿cómo lo harás con los Omeya? como como se arregló todo en esta vida a las trompadas a las trompadas no, iré matando iré matando hasta que se vaya destruyendo de a poco se vaya lo que necesito es que se separe que se disuelva un poco que haya se convierta en varios varios reyes porque es una animalada lo que hay y no se murió ¿eh? ah no en marzo se muere viva el emperador viva oh mira lo que es esto boludo este espía 30 este necesito meter 3 más 1, 2, 3 ¿no? a ver este tiene 20 de canciller este tiene tal y este bueno está bien ¿eh? bien bien y está bien vale mi esposa en administración que me tiene que ayudar heredero soltero pero ¿qué edad tiene el heredero? vale ¿lo puedo mandar al colegio? no puedo ¿no puedo mandarlo al colegio? parece que no oh entendido en ciudades que bueno esto el chico este es pusilánime ¿se acuerdan del primer rey? pusilánime vale mira lo que es esto no puede salir nada mal de acá vale un momento antes de hacer eso esperen no hay nadie que tenga dos rasgos vale listo ok un momento estrés no está muy estresado invitar caballeros gracias buscar médico no vale uno dos tres desarrollar capital noventa y dos destrés vale necesito leer sí lo voy a hacer cinco años pero lo lo reparo con esto veintinueve y veintitrés lo bajo vale necesito esto chicos necesito a tener herculeo y cuál era el que necesitaba tener hermoso hay una que necesitaba tener hermoso vale 59 ¿quién es este tipo? me quiere bastante este tipo espero que termine de hacer lo que estaba haciendo vale chicos para adentro ¿no? no aceptará vale este señor es mi hijo ¿no? ay no es muy parecido a mi hijo vale no sé este tiene dos títulos y este dos títulos están los dos iguales no puedes permitir el coste de la guerra así que recibirás estos penalizadores vale ok por el prestigio no tengo prestigio pero eso enseguida lo arreglo listo ya tengo prestigio son demasiado ejército sí ahora te tengo que bajar el estrés ahora tengo que bajar el estrés pero bueno por lo menos este no es borracho y no tiene problemas de estrés no 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 paso 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 sí sí es un es un problema esto lo que acabo de hacer es un problemazo ¡Guau! Mirad la niña esta, boludo Vale, ¿cómo se llama mi hijo? El segundo ¿Ves? Me deja mandarlo a la universidad con 12 ¿Pero por qué no me dejas mandarlo desde acá, papito? ¿Pero por qué no me dejas mandarlo? Eh Ah, vale, vale Por favor, que me venga algún evento de sacar el estrés Vale Esto no me saca el estrés, pero bueno Listo, arreglado el tema Qué forma más rara que está teniendo la península Pero... No, no quiero caer enfermo Eh... Vos no me querés mucho, ¿no? Bueno, pagame un poquito menos, no pasa nada Y vos Vos me querés, pero... Mira, te hago así Y dame más levas Menos dinero, pero más levas Te quedas igual Eh... Ok, ok, ok Todo esto está funcionando bien Todo esto funciona Vale, perfecto Bien Vale Vale Deme un segundo, ahora vengo Tiri, 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 tiri Tiri, tiri, tiri Tiri, 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 tiri Tiri, 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 tiri Tiri, 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 tiri Viva Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Mi nombre es Sergi Musenko ¿Qué tal? ¿Cómo se llaman ustedes? Hola ¿Hay mucha gente en el directo? ¿No, no? ¿Seguís ahí? Acá estamos ¿Seguís ahí? No, boludo, yo pensé que te habías ido Yo... Yo dije... Yo ya propuse Yo ya propuse El que quiera jugar conmigo a esto Online Es bienvenido, eh Lo que pasa es que nadie ha levantado la mano y dijo Yo juego Nadie quiere jugar a esto No sé Si hay miedo No sé ¡Ay! Bajamos el estrés 7% Bien ¡Ay no! ¿Por qué? Necesito dos sacerdotes Dos necesito Eres demasiado agresivo ¿Por qué? No Pero... Pero... A ver... Multiplayer no es contra mí, eh Conmigo Jugamos juntos No, borracha no No, borracha no Bajando el estrés El duque no me quiere El duque no me quiere, boludo Vos ya me querés, ¿no? Sí De sobra ¡Dale! ¡Hostia! Le puedo robar un artefacto ¿Qué puedo hacer con vos? Encarcelar Robar título Revocar título ¿Vos sos de mi familia? Sí De mi familia distorsionada Es mi primo No le voy a hacer nada malo Pero... Desheredar No, me da igual eso ¿Qué más tengo por acá? Conceder la independencia Retraer vasallo Exigir artefacto Concertar matrimonio Desafiar un juego de mesa No, no le quiero hacer No, no le quiero hacer nada La verdad no No tengo ganas de hacerle nada No Al pedo Extrae problemas ¿Tengo preso? Sí Tengo el mismo preso de toda la vida Pero no acepta ¿Y si lo mato? ¿Qué pasa? ¿Lo ejecuto? Pierde 50 ¡Mirá! Pierdo estrés Listo Ya no tiene más cabeza Todo sea por mi salud Mental Y pierde estrés Porque este tipo es Insensible Porque es insensible Le gusta corta cabeza Le encanta corta cabeza Boludo Descubres Que son amantes Eh, pero me da igual Yo no voy a decir nada Con el que te metas en la cama A mí me da igual Puedes declarar Seis guerras Boludo Seis guerras ¿A quién? No, pero no me interesa esa guerra Esta tampoco ¿Quién es este? Ese menos Rey de Italia ¿Este quién es? ¿A qué? Y el último A Francia Mirá, a Francia le ganaría A Francia le ganaría Vale, voy a hacer remodelaciones en casa Como el rey no está en calma Tres, tres, tres Tres Vale, ok Soria Eh Soria Sí, dije bien Soria Eh 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 ¿Puedo construir algo acá? No Pero sí puedo acá ¿No? Sí Nada 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 Acá sí Vale Y acá Tres, tres Dos Tres, tres Listo Me gasté Tres mil y pico El edificio A ver si me viene el evento, por favor Uy, se murió Ah, no Este era otro Perdón Me he equivocado Se murió Pocos caballeros No puedo pedir caballeros No puedo celebrar fiestas Nada El otro El otro está cambiando la religión El estado Tampoco lo puedo usar Este sí, mira Zaragoza Eh Mirá, vamos a hacer una cosa Encontrar secretos de este A ver que le encuentro A ver quién se lleva a la cama Será un placer Sí, fiestita Vamos Gratis Me invitan a la fiesta Boludo Me invitan a la fiesta Vale, desbloqueo El estrés Ataque de nervios No, vamos a hablar acá Porque el estrés De momento lo estoy manejando bien Ahora lo estoy bajando ¿A poquito? ¿Insensible? Esto es insensible Pero yo soy insensible Bien Vamos bajando el estrés Invítenme a otra Venga, va Otra fiesta Ah, puedo matar ahora Eh, 5% Dos invitados 101% Sí, adelante Sobornar Este no se estresa ¿Viste? Por pagar No me das que pasaste Los 40 años No ¿Y por qué no te puedo...? Ah, porque estoy en fiesta Me parece, ¿no? No Estoy en fiesta Eh, ¿mi esposa dónde está? Conmigo, ¿no? Ah, estaba embarazada Jiji, perdón Un tutor Para este niño Este niño Es bueno en todo Pero Acá es buenísimo También en este Vale, listo Será un placer Bien Otra fiesta ¿Quién se murió? El espía Eh, necesito un buen espionaje Te marco ¿Y vos estás marcado? Sí ¿Y vos estás marcado? Sí ¿Vos estás marcado? Sí Vale, este Eh, seguí trabajando En lo que estabas trabajando De a poquito Estoy bajando Vale, un momento Que tengo que acomodar esto Rareza Equipado 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 Vale Eh, vamos a Reparar esto Reparar esto Eh Acá Equipado Vale Equipado Vamos a reparar Anillo Corona Necesito una corona No sé quién tiene corona Eh Este tendrá corona No tiene corona Vamos a buscar Vamos a robar una corona El de rey El rey de España El rey de Francia ¿Tiene corona? Sí Tiene corona No puedo desafiarlo Para robarle Esto tiene corona Tiene corona También Es de bronce Pero bueno Che, no puedo No puedo declarar la guerra Eh Alemania ¿Tiene corona? Tiene corona Pero no puedo Qué asco Quiero robar una corona Pero no puedo jugar No me dejan jugar Y ganar una corona Bien Bajando el estrés Tu tío Vale Mi tío ha muerto Quitamos acá Educado Ha pasado a este hombre ¿Y este quién es? El de... Vale Espera Un momento 28 28 Más 23 Y no tengo más Qué putada Ah, pero Espérate Un momento Esto Esto por acá Y disculpadme Acá Voy a regalar un título A vos no Vos no Vos no Vos estás Prisionero ¿Por qué estás prisionero? Pero yo no te tengo prisionero, ¿no? Prisionero ¿Por quién? Eh, ¿quién no tiene prisionero a este hombre? Carcelero Eh... No te puedo pagar para que lo sueltes Bueno, da igual Listo Vamos a saltar un título Tienen mucho peso los títulos Y me traen Enviar un regalito ¿Cuántos? 150 Bueno Pero Por lo menos para que me caiga bien Eh... Vos Estamos al 68 Estamos al 68 ¿Cuánto tengo yo de espionaje? 17 17 más 3 son 21 Si me voy a la rama de... A la rama de espionaje Claro Tarda mucho el... El cura Mucho tarda en convertir un... Un estado Mucho Demasiado a mi gusto Y a este Y a este no le quiero declarar a guerra santa Porque... No, no lo intentes No lo intentes Retrasalo No lo intentes Porque con 68% No vamos a ganar 69% 69% 68% Ustedes no se dan cuenta Bueno, los que saben jugar a esto sí Pero si se dan cuenta aquí Lo que está pasando aquí Si no lo saben Se están peleando entre condes Y entre duques Para quedarse con territorios entre ellos Dentro de mi reino Lo mismo que está pasando aquí ¿Vale? Hay peleas internas Para quedarse con los títulos Y convertirse en condes ¿Este no estaba estudiando? ¿No lo mandé a estudiar a este? No, no hay nadie No Espérate No voy a encerrar a nadie Porque los que Seguramente que estos son Esta señora es... Sí O es adulta O adúltera O fornicadora Fornicadora Me encanta el logo de fornicadores ¿Viste? Me encanta Es buenísimo Es precioso ¿Y este por qué? Es comulgado Nada, yo te perdono En el nombre del padre Del espíritu santi Flaco A mí me importa un carajo Lo que hagas en tu vida Yo no tengo problema Mientras que a mí me pagues Todos los meses Vos podés creer en Buda Si querés Se me cagó el asesinato Ya no lo puedo intentar Ya no lo puedo intentar Ya no lo puedo intentar Pero ¿Cómo que se llama pero? Vale Le voy a dar acá Para saber cuándo me voy a morir ¿Vale? Total Del estrés Todavía andamos bastante bien En cualquier momento Me sale la cacería El festín Hace un montón de tiempo Que no puedo ir Por la rama de administración El de Girona Mira El de Girona Se quiere hacer con todo Quiere crear el ducado El de Girona Mira Qué cabrón que es Está atacando a este Para crearse el ducado Es un hijo de puta Está bien Es parte del Del juego ¿No? Mi sobrino Mi hija Ya está ¿No? Vale Entonces Señorita Usted Vuelva A sus Menesteres Yo no sé Si No No Basta De tener Hijo Eso está complicado Eso está complicado Se empieza a complicar El estrés Se me está complicando El estrés Se me está complicando El estrés No puedo No quiero Guerra Santa Guerra declarada ¿Quién? ¿Quién me ha declarado ¿Este? Pero vos estás Borracho ¿Por el emirato? ¿De qué? Está borracho Este tío Está borracho No sabe lo que está haciendo Yo pensé que era este Que tiene 38.000 tropas Ese sí Ese sí Tiene sentido Está borracho El pibe está borracho No sabe lo que hace No sabe lo que hace Voy a aprovechar Uh Murieron varios Hola señora ¿Qué tal está usted? Señora Ay espera Consejero Mariscal Tiene 16 Y usted señora ¿Cuánto tiene? 18 18 18 Y 19 Vale Vamos a poner a la señora ¿No? A la señora A la señora ¿Dónde está usted señora? Reasignar a la señora Aquí Gracias señora Mueva a hacer usted Para abajo Y ahora aquí Ponemos a este Che Este no me quiere Un carajo Vale Esto está todo bien ¿No? Sí Está todo perfecto Nah Este está borracho No sabe lo que hace Inés Qué lindo nombre Inés Cómo me gusta ese nombre Inés Oh 27.000 Ay Se alió con este Qué cabrón Se alió con este Vamos adentro No 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 vale, esperen un momento tengo que pensar lo que voy a hacer, ¿vale? acabo de ganar pero voy a hacer el siguiente truco porque no quiero perder esta guerra, evidentemente porque si la gano me va a dar mucho, mucho prestigio vale, espera un momento buscar un médico ya sé que tengo uno pero me da igual ah, no, el que tengo es mejor ya, el problema es que ¿sabes qué pasa? que no voy a terminar no voy a terminar ganando voy a hacer lo siguiente no, no, no me voy a enfrentar a eso ni en pedo no, no, no ahora pido la paz pasa que la quiero ganar la guerra si no la gano y estoy en peligro tiro para atrás bueno, tiro para atrás quieres ir para que me entiendan pido paz blanca el problema es que no quiero que me ataquen no, ya fue no, no no me puedo arriesgar es algo que no no lo puedo hacer no, no, no no me puedo arriesgar no me puedo arriesgar a esto no me puedo arriesgar lo siento pero no me puedo arriesgar no contra ese contra este no puedo no puedo no quiero tampoco ahora no quiero ya terminó vale encima no lo puedo asesinar boludo con quien con quien estás aliado tiene 65.000 personas 65.000 de ejército ¿cómo mato a 65.000? ¿cómo mato a 65.000? que necesito 100.000 de oro y me deja le di click si querer qué bestia animal boludo no borracho no porque no me salen los eventos de cacería cacería 29 dale desarrollar capital vale lo tengo acá me produce 76 pero voy a esperar un ratito listo ya está ya tengo el vale convertime esto vos convertime esto acalmame las aguas ahí wow qué flipe nunca había visto tanta cantidad de gente boludo es un animal a 65.000 si lo tengo que matar lo tengo que matar porque no puedo permitirme luchar contra ese mira si le digo declara la guerra contra esto mira 81.000 contra 33.000 está todo borracho prefiero declarar la guerra a este que tiene 52.000 es una animalada es una animalada es una maldita animalada y eso que no paro de mejorar mis tierras y cada vez tengo más ejército por cierto voy a mirar mi ejército a ver un momentito un momentito un momentito esperen un segundito acá tengo demasiado vale arqueros arriba acorazado arriba jinete acorazado arriba piqueros arriba vale estos son jinetes ligeros arriba vale trabuquetes ok vale ustedes se van y trabuquetes trabuquetes arriba vale y y y ustedes también arriba listo me quedé sin dinero no sé cuánta gente vamos a sacar ahora de ahí Javi Dosa y si miras de expandirte hacia Francia para agarrar fuerza militar el tema es que Francia no es de Llure no me pertenece por derecho y pierdo ejército quiero hacerlo bien original quiere decir no quiero quedarme con tierras que no pero no no puedo 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 traer más ejército traer más ejército puedo ahora esto se va no sé de 33.000 no sé 40.000 estaré pisando a lo mejor los 40.000 es una burrada es una burrada es una burrada y está es impresionante la cantidad de ejército ¿no? hasta el 45 no lo mato más a ese mamita mamita querida 36.000 yo no sé si alguna vez tuve tanto ejército yo no sé si alguna vez tuve tanto ejército yo no sé no me acuerdo de tener tanto ejército creo que le voy a dar una vez más y me paso cambio la rama ¿vale? vale ¿quién me odia? este el duque para antes que el duque el papa vamos a influir un poquito al papa si me da dinerito mamita querida es una locura y sigo subiendo Hermenegildo ese nombre lo puso Gastón se me murió el mariscal y me queda un mariscal de 25 wow qué bueno necesito ir a por la rama de administración por favor para agarrar dinero ¿por qué me bajo a 33.000? ¿cómo tengo el reparto? me arriesgo me arriesgo me arriesgo pero no sirvió de nada cuando uh algo te falta los miembros pueden casarse mi hermanastra matrilinealmente ya los caso entre hermanos entre primos ya esto es una fiesta es una fiesta jefe de espía 16 16 16 y vos ¿cuánto tenés? 12 porque vos tenés muy buena esta mina tiene mucha administración es diplomacia perdón vale ¿y vos qué estadísticas tenés? 25 estás bien donde estás y vos que tenés 26 14 vale creo que voy a meter acá voy a meter al duque el de 17 ¿cómo te llamás vos? duque gonzalo primero vamos a buscar reasignar ¿dónde está? está muy abajo me encantaría poder buscar pero no sé si a ver no no me permite buscar ¿dónde está el reasignar? no está qué putada esto vale acá tengo un reasignar tendría que esto tendría que bajarme algún mod que me cambie el color porque es difícil de ver esto acá estás abajo vos chica arriba al cura que le falta cuatro años a veces encontrar mod concretos cuesta muchísimo porque tengo claro lo que quieren lo que quiero que haga el mod lo que pasa el tema es encontrarlo y aparte si existe claro está tranquilo el tema lo siento pero sí lo necesito acá no me entran más piezas esto me estresa siempre siempre me estresa siempre me trae estrés celebrar corte no, no quiero quiero lo otro festín y esas cosas así desarrollo la capital herido me quedará marcado sí seguro que me quedará marca matrilineal con eso nombre tutor para esta niña mira esta niña esta niña te clava un puñal y te deja sin riñón tiene seis años y tiene trece de marcias te mira te mira y te sangra un huevo sí pero bueno España hostia espérate un momento a ver si le encuentro una una dama al niño dice que sí y matrilineal ni en pedo ¿no? no sé si no miré se me escapó sí ya estoy aliado con Francia ya estoy aliado con Francia ahora si le declaro una guerra son 85.000 contra 58.000 pero igual no me fío yo de la miren estamos al igual yo no me fío de los aliados nunca me fíe de los aliados jamás me fíe de los aliados no este no quiere saber nada Alemania bueno Alemania sí es Alemania es Alemania ¿qué tenés? ¿qué edad? tenés 14 vos tengo de todos los colores acá eh alianza tiene 5.000 hombres eh matrimonial gastar anzuelo no tengo vale estoy aliado con Francia con Alemania Italia nada estos son una verga Inglaterra es una verga en esta época 39 no está casado no tengo alianza ¿qué más? ¿el imperio bizantino? ¿cómo está el tema del imperio bizantino? no ¿Paviera? no no me interesa no hay no hay más grandes eh la diabólica para para ya tendría que haber hecho lo que tendría que haber hecho a ver voy a la fiesta o no 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 fui a la fiesta ¿no? no voy a encerrar a nadie ¿tengo algún preso? no a este no lo puedo matar porque tengo un 5% a ver cómo está el tema acá 92 pero ni quiere este chabón eh a ver dejadme aceptación 24 y 19 sobornar sobornar anda haciendo eso por ahí este chabón le voy a mandar un regalo 300 ya se ha enviado un regalo vale entonces nada no te envío nada chupala se la sigan chupando vale gracias vale voy a meterme acá ahora me voy a meter en intriga eh intriga más 3 eso aumenta la posibilidad de matarlo y modifico a mi mujer y la pongo en intriga y eso me lleva a 47% a 47% muy poco es muy poco eh este tiene 15 39 enviar un regalo aumentaría a 66 pero no candidato no cero estoy en pausa no no tengo invitado no aceptará más 20 me la juego vale no 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 41 no es muy poco es muy poco 41 es muy poco es muy poquito no lo mato ni en pedo con 41 si no se si no viene a nadie acá es jodido pero lo que si puedo hacer espérate a ver el imperio pretendientes ya ya pero pretendientes al título no no grabar a vista nada paso 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 no lo voy a poder matar no lo puedo matar así no lo puedo matar con 42% no lo puedo matar jodido matar acá este se quedó sin título el niño este jodido un tutor para este un médico no quiero ah caducará el anzuelo para este tipo que puedo hacerte a vos ah esto se considera tiranía vale ok no no me dejas puta ah dice que no soy el señor legítimo pues así te vas a quedar me da igual que no sea tu señor legítimo claro porque es duque y dice que yo no soy su rey yo soy el emperador oh a ver que podemos fabricar hago este contrato y te apoyo en tu financiación de la maquinita que quieres hacer vale invitar caballeros no pero yo sabes lo que quiero quiero lo otro celebrar corte no quiero lo otro lo otro quiero lo otro y nacen niños y más niños y más niños bien gracias vale 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 tengo la opción de ahora de eso dale y dale ahí está uno lo contrasto con el otro por eso lo estaba esperando tengo que empezar a matar ya pero como pero no me lo quites y encima ahora se fue al 5% nada fuera olvídate olvídate de este asesinato está jodido esto vale un momento a mi mujer volvé a administración otra vez ahora que tengo el foco en asesinato me quedo en asesinato bueno no lo puedo cambiar lo puedo cambiar cada 5 años lo intenté pero bueno ¿qué va a ser? este 21 no quiero perder dinero pasen sen este me está molestando muchísimo 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 vale quiero ver mis hijos eh perdón mis hijos los que van a heredar hostia es un asesino yo no soy hermoso ¿no? sí tienes un rasgo del grupo espécime física me falta herculeo está jodido eso loco tener los tres rasgos es muy jodido es muy jodido tener los tres rasgos hermoso genio y herculeo es muy jodido este ni siquiera tiene herculeo tiene sano y este tiene sano este no lo tiene y este tampoco tengo que matar a alguien tengo que matar a alguien alguno de mis hijos tengo que matarlo tengo demasiado me sobran hijos por todos lados lo siento ¿sabes qué? puedo mandarlo alguno a... sí eh... vamos a mandar a este 1500 me sale igual vamos a hablar 1500 atento que me ha salido 1500 me gusta esto pero herculeo es complicado es complicado es muy complicado tener las tres es muy complicado NUÑO típico nombre de la época hasta el 45 me faltan dos años magnífico me hicieron una chaqueta me hicieron una chaqueta chula 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 lo que no me van a hacer es una buena corona creo que le estoy dando mal a ese mensaje tenemos problemas ¿qué quieren? control del condado menor ¿qué condado? Zaragoza y Calatayud vale vamos a ver Zaragoza ¿cuánto? control opinión uff menos 41 vale acá tengo que hacer cambio cultura fe si la fe y la cultura tengo que cambiar las dos cosas acá menos 41 las dos están jodidas las dos están muy jodidas 16 meses vamos a promover cultura aquí está jodido por eso no es bueno conquistar todo de golpe porque si conquistas todo de golpe no puedes convertir tanto 12 meses vale puse en Zaragoza yo no me quiero enfrentar a mi mujer paso ¿para qué? ¿para perder? pues no ¿no? ¿quién se enfrenta a su mujer? nadie a este le quedan 12 meses a este le quedan 10 meses este es en cuanto se levantan en 5 meses a ver si puedo vale el tema del estrés va bien 8 meses 10 meses y este nada no se va a morir ¿no? no ¿para qué? le falta un año bueno menos de un año vale este se murió ¡ah! espérate un momentito que me estoy olvidando de una cosa ¡ah! esto es mío vale ¿y esto? también vale nada no dije nada no dije nada no dije nada 6 meses guerra civil en un mes en un mes me van a tirar un o me atacan o me atacan o me piden que les baje algo los impuestos o algo de eso espera voy a poner pausa ¿ves? podría ser una excepción ¿ves? ¡pum! ya está se terminó 7 años vale 7 años 7 años 4 meses ¿cómo está esto? vale opinión personal vale perfecto tengo que convertirlo igualmente mandarlos a todos a cuchillo ¡qué viejo! ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser eso? hay que tener un poquito más de consideración ¿eh? no no quería hacer esto perdóname sí te quiero atacar pero ahora no hasta el 21 de octubre ah pero del año que viene vale vale mi mujer está enferma ¿saben qué? ¿saben por qué me di cuenta que mi mujer estaba enferma? porque me bajó el límite de dominio eso quiere decir que mi mujer no tenía toda la administración a tope este niño ¿por qué estás vestido así? ¿puedo hacer algo con vos? ¿por qué te vestís así nene? qué ropa más fea que me llevas espero que no heredes eso que heredes lo otro vale el tema del estrés ya está controlado prestado de orden a orden militar ¿y cuánto es? de prestado 750 oh mira en un momento desesperado espero que mi mujer se cure 22 días pero si suelto la pausa va a ser mejor bien gracias convertir el condado este va a tardar 4 años vale no no tengo ni idea pero es normal se me muere cada 2x3 no te preocupes enseguida buscamos a uno mira ya lo tengo es medio pedorro pero busco uno se me muere cada 2x3 no lo reemplazo automáticamente debería meter un ministerio de salud ah y el ministerio de mujer también ¿no? ¿o no? no me digan nada ¿eh? tenemos un ministerio excelente este no lo puedo matar hasta junio ¿no? hasta no octubre puta madre que lo parió y encima vas a ver que no tengo lo voy a poder matar pero vas a ver que no tengo apoyo para matarlo ¿qué te jugas? ¿qué te jugas que no voy a tener apoyo? no pedazo de juego ¿eh? pedazo de juego es precioso este juego es una maravilla es un espectáculo es un espectáculo este juego es único en su especie es una maravilla es épico este juego es épico buenísimo ¿se imaginan una serie de este juego? ¿eh? con 500 millones de capítulos ya me quedé ya me quedé sin médico ya me quedé sin médico otra vez boludo vamos a cerrar vamos a cerrar gente a ver ¿esta puedo? sí adentro ¿esta puedo? no ¿tengo un suelo? no fuera ¿esto puedo? ¿usar un suelo? no puedo ¿esta puedo? no puedo encarcelar ah estoy en otra vale adentro vale ahora vos te negocio la libertad espérate un momento vale es que paso paso es demasiado demasiado esto demasiado trabajo paso no tengo ganas sería linda serie de conde a emperador ¿te imaginas? 500 millones de capítulos tendría la serie al fin puedo matar a este 32 ¿vale? y tengo dos invitados uno de 23 y el otro de 43 y eso suman más esto y ya está listo oh al fin viejo de conde a emperador así se llama la serie de conde a emperador o cruzader king yo no sé quién tiene tantos hijos paso paso del médico paso del médico no quiero médico no voy a gastar dinero bueno sí prefiero dinero que lo recupero el prestigio más vale un momento tengo que ver cómo está la edad de mis hijos niño tenés 13 te puedo mandar acá y lo intento nada fracasado vos te puedo mandar a votos sí bien me saqué uno de encima monje uno menos vos tenés 6 años tengo que esperar che mi hija mi mujer está enferma todavía no y no recuperó su su no no recuperó su nivel vale 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 a ver si lo mato o no lo mato no lo maté boludo no lo maté 94% y fallaron y fallaron y fallaron ya está el estrés está resuelto que me ocasionaba estrés en este tipo nada no así desarrollar la capital pero está desarrollando durante 5 años vale che una cosa es la cantidad de dinero que me voy a gastar acá mamita querida me gasté toda la plata boludo ¿Lergie te interesa lo del ministerio de seguridad de buenos aires Bernie no qué opinas me encantó boludo es epiquísimo lo de Bernie es equipísimo Bernie versus Scorpion Fatality Win Scorpion wins Fatality me encantó me encantó me encantó es epi es muy épico el puñetazo es muy épico menos mal que era cinturón negro boludo no no voy a depender de migración soy icono ¿qué? modelo B2 icono ah lo bajé entonces vale la última en en espía y me paso administración tengo 51 matenlo matenlo por favor mamita herida boludo segundo intento fallido ha muerto mi amigo el conde de Huesca Francia ¿y con quién está en Francia? él puede 18.000 tropas si no puedes con 18.000 tropas no te voy a ayudar ahora segundo intento fallido ¿qué me falta a mí? vale gracias esto es lo que quería probabilidad de éxito conjuro hostil si 25 vamos para acá y dame administración papito al fin no sé con qué heredero quedarme Guillermo me gusta mucho este es pusilánime y es asesino me gusta me gusta este como heredero es mucho mejor tiene buenos números tiene buenos números y este tengo que esperar que llegue a los 10 años vale ¿qué hora es a todo esto? ya me voy con esas fotos tenemos memes para el rato me encantan los memes me gustaría poder matarlo y declarar la guerra me encantaría espero que lo mate es demasiado arriesgado espérate un poco si estás al 95 qué prisas tenés aguanta un cachito pasa nada hay que esperar a veces hay que esperar a ver si muere ese tiene que morir el que están viendo en pantalla a la izquierda lo estoy viendo ahora le dieron al fin murió el hijo de remil bueno voy a pegar un grabado y me voy a atacar a este y ya dejo el vídeo por acá años estuve esperando esto este momentazo solo para robarle un candado solo para robarle esa porquería que está ahí sangre sangre queremos sangre yo también quiero sangre sí sí me sí sí me sí me me sí me sí me ¡Suscríbete al canal! 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 ahora volvió como le di un regalito tenemos un problema me ha declarado la guerra este con 61.000 personas la 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 vale la 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 vale un momento antes de cerrar vamos a llamar esto 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 vale fiesta claro ustedes disfrutan cabrones ustedes disfrutan quieren que pierda eso es lo que quieren ustedes que pierda yo mira lo que mira el quilombo de francia si esto pudiera pasar ahí abajo oh que alegría no me da la alianza cabrón pero el imperio bizantino no 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 me va a dar con la hija no con la nieta no me da no me da ninguno boludo no me da ninguno poder de cuál es la bandera de este de esta gente perdón vale voz de puta yo tenía con alemania ¿no? o la perdí no la tengo Irlanda ¿cómo está? 5000 esta gente tiene 9000 lotaringia 4000 bueno no me da la alianza no me da la alianza no me da la alianza este tiene 17000 no sé qué leyes de sucesión tiene esta gente no tengo ni idea qué leyes de sucesión tiene esta gente vale no lo voy a jugar vale es que es mucho tío es mucho este ¿qué le pasó? el niño este la niña esta no van a querer oh oh sí quieren quieren conmigo no aceptará no aceptará no aceptará ay pero son 997 en contra ni en pedo aunque le regale dinero aunque le regale dinero no quiere qué cabrón qué cabrón qué es el hijo de esta gente que tiene 14.000 ni va a venir esta gente este tiene 10.000 está casado sí y su hijo está demasiado lejos pero Asia Asia es una mierda y este tampoco quiere bueno me falta Estados Unidos Estados Unidos Suecia está demasiado lejos Suecia ¿no? está demasiado lejos es muy lejos Suecia Bohemia 8.000 pero lo de Bohemia ya lo vi y no sirve bueno pues nada es lo que hay chicos hay que aguantar hay que aguantar la guerra y no tengo dinero el problema es que no tengo dinero no tengo dinero voy a dejar todo acomodado por si las moscas vale y se me ocurre una cosa y asesinar a este no puedo porque estoy asesinando ya a alguien ¿no? son 127 tengo que tomar una decisión no lo sé no lo sé lo voy a guardar está jodido el tema a ver no la voy a ganar evidentemente no la voy a ganar pero si lo que voy a hacer es lo que vengo haciendo hasta ahora es tratar de ganar batallas hasta que este porcentaje de acá se ponga a más 25 cuando se ponga a más de 25 le pido una paz blanca no la voy a ganar